Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La entidad confirmó hoy 423 nuevos pacientes de COVID-19, así alcanzó los 29.780 casos acumulados al virus. De estos, 22.676 ya se recuperaron y 2.421 se mantienen activos. De los nuevos casos, León registró 182 pacientes positivos, Salamanca registró 37, Celaya 35, al igual que Irapuat. Las defunciones no paran en Guanajuato. Hoy se informó sobre 21 pacientes más que no lograron recuperarse. Celaya fue el municipio que más decesos registró, incluso por encima de León, que solo notificó una víctima. El detalle por municipio lo encuentras en ZonaFranca.mx. Autoridades educativas estatales firmaron el calendario escolar 2020-2021, que tendrá una duración de 190 días. De forma histórica, 1.522.000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el ciclo a distancia ante la contingencia sanitaria. Este ciclo comenzará el 24 de agosto y finalizará el 9 de julio del 2021. Las vacaciones de fin de año iniciarán el 21 de diciembre de 2020 y se reiniciará clases el 11 de enero. Todos los detalles del calendario escolar lo tienes en nuestro portal. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que del 1 de enero al 13 de agosto de este año se han registrado 2.310 accidentes de tránsito en vialidades, calles, bulevares y carreteras de la ciudad. Para la Dirección de Tránsito Municipal, las faltas al reglamento de policía son las principales causas de los accidentes. El uso de celular mientras se va al volante, conducir en estado de veredad e ir por arriba de los límites de velocidad incrementan las posibilidades de sufrir un accidente. De los 2.310 accidentes canalizados por las autoridades, en 1.810 de los casos fueron choques entre vehículos, 340 accidentes con motociclistas involucrados, 85 atropellos y 75 accidentes con ciclistas. Estos accidentes desafortunadamente han dejado 677 personas lesionadas y con secuelas de los hechos como fracturas y golpes.